hola hola que tal como estas? espero que te encuentres muy bien el dia de hoy vamos a grabar por aqui un pequeño video voy caminando por aqui en un sendero por decirlo asi vamos aqui con mi amigo max que onda max? max que me anda acompañando que en este lugar pues dice max que no es bueno andar solo porque aqui han matado a personas aunque no lo creas por alla mas adelante te voy a enseñar unas cruces mira la seguridad que le ponen a las casas tienen alambres, púas y alla adelantito si te das cuenta tienen hasta hasta un voltaje eléctrico pues electricidad donde si tocas eso pues nos quedamos achicharrado verdad? bueno que onda max? si mi gusto mira es una zona una tierra un poco basicamente esto es desierto si te das cuenta voy grabar un poquito el por aqui cela puro desierto una tierra bien seca por aquí bueno vamos a continuar caminando caminando si te das cuenta que hay muchas marcas en las paredes de grafitis que ahora son los vagos y pues obviamente esto da a conocer que aquí hay mira mira que chanchada han dibujado ahí han dibujado un pene espérate más relájate entonces this is crazy como dijo el americano no se te de locos vamos a continuar el recorrido mira muchas marcas por ahí en la pared de de estos vagos pues que vienen a hacer a poner ahí su barrio y todo ese rollo ok por ahí sus vueltecitas entonces este nada simplemente caminar voy por aquí a voy a un lugar un poquito retirado caminando a un asunto ahí vamos a ver cómo sale el asunto pues como te decía este camino de hecho tiene una una mala fama ¿no? de que en la noche aquí tú pueden asaltar a uno pues incluso en el día lo pueden pelar aquí a uno y ahorita vas a ver lo que te digo que que no es broma que aquí en este camino han matado gente personas ya verás que te estoy hablando la verdad te das cuenta por allá del antico se mira una cruz ok chécale 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 para que veas que no es broma hay una cruz aquí donde me contó un amigo que pasamos y si te das cuenta era un chavo era un chavo dice la foto casi no se aprecia muy bien pero bueno aquí mataron eran dos chavos que venían dice caminando aquí y pues este los alcanzó un carro no sé y le dispararon más que todo a uno lo mataron el otro pudo correr el otro pudo correr y pues no le dieron así como que le dieron en un brazo o algo así pero pudo salvarse pues de hecho la persona pues tuvo que irse de aquí ¿no? porque pues tú sabes cuando tu vida corre peligro pues es mejor evitar ¿no? irse lo más pronto posible porque pues la vida es un regalo muy valioso ¿no? imagínate que alguien más venga y te te arrebate tu vida ¿no? por cualquier cosa ya sea por robarte por por problemas personales por X razón ¿no? si te das cuenta aquí es un botadero de cadáveres de animales chécale mira no sé si eso era un perro o o era un coyote no sé qué onda pero se ve bien se ve medio raro huele medio feo también de hecho de hecho por aquí huele bien feo ¿qué onda Max? mira lo que hay ahí Max ¿qué te parece? ¿ah? ¿la conocías? ¿era algún amigo tuyo? ¿qué onda? oye Max no huelas tan de cerca eso eh ah este Max hasta se lo quiere comer mira relájate Max vámonos vámonos este cabrón se lo quiere comer más bien vámonos ¿cómo te vas a comer a un perro? un perro comiéndose a otro perro bueno vas a ver si no era perro pues continuando por aquí como te digo el recorrido es una una zona pues aquí que está por detrás muy atrás de unos caserillos una zona bastante apartada por aquí chécale los cactus o nopales no sé cómo le llaman a eso lleno de espinas yo tengo entendido que eso se come también ¿qué te pasa Max? ¿vienes? el Max ya va cagadillo creo que tiene sed va cagadillo el Max bueno vamos a continuar el recorrido pues como te decía aquí es un botadero de vienen a tirar basura la gente mira cantidad de basura vienen a a tirar cadáveres de animales muertos huelen muy feo por aquí me vine por aquí nomás por hacer el recorrido está más derecho el camino por aquí un carro de vez en cuando pasan carros por aquí yo creo que ya ya vamos a ver donde están unos caserillos bueno aquí cortamos el video ¿verdad Max? aquí nos despedimos entonces my people adiós see you later conmigo conmigo